Jamie, ya voy a leer lo que me estás diciendo espera listo, esto es Constructora Sur, miramos por favor si tenemos las mismas palabras, voy a regresar a lo que me está diciendo Jamie chatar con todos ok, gracias si profe, hasta esta parte vamos bien hasta aquí estamos bien ok vea, hay un detalle acá y es este, y siempre voy a hacer énfasis en este detalle en este pedacito que eso es una resta, este pedacito acá, esto es una resta y yo no sé por qué a veces les da por sumar eso o me lo meten aquí y cuando me lo meten ahí vuelven eso un zancocho rolo que a veces no es tan bueno como los porque no es muy viciado con los paisa entonces y este, lo tanto pilas, manéjeme en esta restica siempre, siempre por favor aparte si hacen esto la compra bruta las compras bruta menos la devolución en compras la compra netas exacto ok porque Catalina porque cuando me revuelven eso y llegan y me ponen ese dato en este punto se les olvida esto y termina dándoles acá 20 millones 18 millones no sé qué y ustedes ya se dieron cuenta que usted se equivoca aquí en este dato ya de ahí para abajo ya se perdió todo listo entonces eso es vital por favor eso siempre separadito seguimos un poquito más pequeño más pequeño ahí ¿cómo les fue con los CIF? profe a mí me dio diferente me dio 17 millones 120 mil bueno igual 31,750 yo te dicto y tú chuleas por favor ¿listo? listo profe te voy a dictar horas extras de mantenimiento 350 mil sí depresión vehículo depresión depreciación de vehículo de producción sí 340 ahí está escrito más que está allá arriba depreciación de maquinaria sí 250 energía de planta sí millón 200 accesorios utilizados en producción sí 920 mil sí sueldo jefe de planta sí 3 millones 800 mil sí sueldo de supervisión sí 2 millones 100 mil arrendamiento de planta 1 millón 300 mil sí sueldo ingeniero de producción sí 3 millones 400 mil sí arrendamiento de maquinaria sí 560 mil sí prestaciones sociales control de calidad ese es el que no tengo yo eso lo puse como un gasto administrativo porque yo dije pues prestaciones sociales tiene que ver como con la nómina y lo metí por gasto administrativo esa es la diferencia ok te voy a mostrar una cosa mientras tú vas corrigiendo allá yo voy a buscar acá listo gracias porque usted había dicho que control siempre iba a ser un sí y gestión una cosita en la nómina para que ella entienda por qué eso sigue siendo costo sí profe jefe de planta lo mismo jefe de planta lo mismo que jefe de fábrica sí señor y por eso les digo vea o sea yo en una clase explico esta en la otra pongo muchos talleres y no llego a revisar talleres como si los tengo que acabar para dentro de 10 minutos puede que algunos digan ay pero vaya comiendo el que los tiene hechos y ya está seguro vaya a hacer la comida al final estamos en la casa ya había hecho que no me había dado el mismo valor y si me dio me confundí ustedes están en la casa ustedes se pueden dar el ojo que yo no que es comer y yo no los veo porque como no se dejan ver pero yo sé que hay compañeros que no han tenido con quién tener esta discusión no han podido conversar como cuando no está en la presencialidad presencialidad entonces por favor aprovechemos este espacio hay que comparar se compara hay que comparar despacio se compara despacio lo que yo le decía molesto un momentico yo le dicto y usted chulea porque a veces visualmente uno se va cansando entonces por favor aprovechen estos espacios que yo trato de traer la clase más o menos preparada para poder alcanzar a revisar con ustedes digamos que con cierta calma pero que no tengan temor a que es que como todo el mundo dijo que yo ya lo traje hecho no pregunte que por eso estamos acá y la clase de hoy digamos talleres la clase de hoy es puros puros talleres revisión de talleres simuladores que apenas estamos empezando etcétera listo corazón el que me acaba de escribir tu texto pero no mire tu nombre déjame termino este y cuando les ponga algo a los chicos enseguida te comparto pepe y si no me acuerdas si yo te subo la solución en un pdf de la plataforma listo pero no me dejes olvidar ok jonathan gracias pero me recuerdas enseguida por favor listo los que estaban corrigiendo estos de constructora como vamos pero yo no el último con respecto de sueldos mecánicos de producción yo lo puse como mano de obra directa y me equivoqué en todo por eso lo que pasa es ay quien me está hablando Evelyn en producción hay mucha gente me voy a explicar supongamos que nosotros somos un objeto y hablo de nosotros como ustedes y yo listo quien es aquí el operario ¿quiénes están conmigo en la planta de producción ojo que esta materia llama costos para que nos vayan a llenar de mocos por allá la profe dijo que nosotros somos un objeto no esta materia llama costos y tenemos que entender costos desde el industrial o desde el proceso listo quienes en el CESDE son parte del proceso de producción indirectamente el record los pues como los coordinadores los administradores entonces por ejemplo yo podría decir que Robert el director académico que ustedes lo ven cada rato por ahí es el sueldo el jefe de supervisión o es el jefe de planta listo que los muchachos de soporte técnicos llámese soporte técnico los chicos que están en el tercer piso que nos colaboran con la sala de computadores cuando la necesitamos o a los que hemos tenido que llamar en estos días si tenemos alguna dificultad con conexiones que ellos son los mecánicos de producción si me entiendes ah bueno listo lo habito de esa forma entonces en una empresa tú tienes el operario que es el que transforma obligatoriamente el producto listo ahora sí costos industriales pero hay mucho personal en la planta que tiene que estar pendiente para que este operario y lo que este operario haga función por eso tenemos que tener claro quiénes son manobras directas y quiénes son manobras indirectas si ahora si yo digo acá que es un operario de soldadura ya estoy hablando de que son operarios y que están en el proceso directamente de transformación ahora cuando estoy en una empresa industrial esos mecánicos que están haciendo mantenimientos preventivos de todas las máquinas o correctivos cuando corresponda para que la empresa pueda funcionar bien para que esas máquinas no haya que apagarlas cuando no se deba porque se ha dañado ni hubo que apagarla en la inmediatez listo linda listo profe muchas gracias sigamos por acá listo los que estaban corrigiendo cómo van con esa corrección por ahí bien profe yo por lo menos tenía era como ese error de las prestaciones sociales porque pues como lo vinculé como con el área administrativa pero ya pues ya me quedó claro pero te voy a mostrar una cosa no leí el último persona que me escribí pero va a contestarle algo a Molly y creo que les aclara todas las prestaciones sociales Jainer Dimi profe me puede editar así como le edito a Molly porfa que es que a mí me da 14 millones 620 dame un minuto le aclara algo a Molly y a los que correspondan de nómina y vuelvo con eso listo Jainer listo profe gracias listo Molly compañía los que tienen dudas con las prestaciones sociales Jainer tú también acá listo supongamos que yo tengo un empleado X listo ese empleado X va a ser el empleado de control de calidad listo y yo digo que ese empleado X control de calidad listo se gana un millón de pesos trabajo el mes completo como gana menos de dos salarios mínimos tiene derecho auxilio de transporte cierto ok ay se me dañaron toda la fórmula de esto parece que sí parece que quien sabe quien le estaba haciendo yo trampa y le borré toda la fórmula de esto ah no es que las tengo escondidas que esa María Eugenia siga escondiéndole las cosas a los estudiantes ahora sí 40 millones bueno 40 millones listo y quítemele esto lo que se me gusta no le manejemos ni recargos ni nada se gana un millón de pesos tiene derecho al auxilio de transporte porque trabajo todo el mes y yo siempre separo estos dos conceptos ya esos son gustos de docente el de vengado con auxilio y el de vengado sin auxilio de transporte listo ¿por qué siempre los separo? porque de acuerdo a lo que vayamos a hacer más abajo los necesito con o sin listo EPS y fondo de pensiones ¿qué son? son deducciones o sea que a pesar de que este empleado cree que se va a ganar un millón doscientos mil pesos un millón ciento dos mil pesos realmente lo que le va a llegar a él de salario cuando yo le pague la nómina va a ser un millón veintidós ¿cierto? hasta ahí estamos claro señor ok pero adicional a eso que yo tengo arriba ¿qué ocurre? que yo a este empleado que se va a llamar control control de calidad ay Michael mi querido ya lo encontré a este empleado que se llama control de calidad también le tengo que pagar de acuerdo a la empresa EPS en este caso ustedes saben que solamente es para empresas con un solo empleado o para empleados que ganan más de cuánto repaso de nómina más de 10 salarios menos más de 10 salarios menos ¿a qué? ¿cuál? ¿más de 10 salarios? sí a eso sí Daniel listo entonces ¿qué pasa? que yo a este empleado ya le pagué arriba lo que él ve y lo que uno como empleado considera que es un hombre pero yo le tengo que pagar pensión a él no lo tengo que consignar en un fondo de pensiones pero lo pago porque lo tengo a él de empleado sino no tendría que pagar esa plata tengo que pagar riesgos laborales por ese empleado tengo que pagar caja de compensación por ese empleado tengo que pagar cesantías intereses prima vacaciones total por ese empleado solamente la carga prestacional de este empleado que se gana aparentemente un millón de pesos me cuesta a mí como empresa racito suavecito 420 mil adicional ARL pequeñito sí todo es pequeñito qué tarifa tendré yo aquí matriculada de ARL está en el 2436 es como una intermedia entonces todos estos 420 mil pesos van a ser costo o gasto todas las historias para llegar a eso costo o gasto los 420 mil no el millón es costo porque de ese costo de calidad exacto porque ese señor es control de calidad Molly ahora si me hago entender sí profe ya entiendo Molly y los que pronto tengan la misma duda que la compañera tenía profe y en caso de que no fuera control sino fuera gestión de calidad las prestaciones sociales de un empleado de gestión de calidad ya pasaría a ser un gasto administrativo sí sí señora ah listo profe gracias en esta palabrita todo esto pasó a ser de la administración listo listo profe gracias con gusto linda ok ahora sí ah ya y me te repito voy a parar dentro de esa como ventico la grabación su boca pregunta jóvenes cuál es el procedimiento para calcular los ingresos por actividades ordinarias costo de ventas del costo abro paréntesis uno más el costo de la venta el porcentaje ch 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 no se aplica más ya voy un segundito pregunta pero si no se aplica porque ya no tienen las ventas pero quiero que se sepan la forma ingreso a actividades ordinarias pero si no ay lady joana siento que no se le pone el porciento o sea simplemente se pone el costo por abre paréntesis uno más y el decimal sin por sin el porciento cierto sí señora pero vamos a tener una cosa en cuenta linda hacer porcentaje si lo estás haciendo en excel puede ocurrirte lo siguiente listo en este no había que calcular este 257 ya venía calculado listo vamos a suponer algo acá que a mí me dicen que es el 70% listo si yo lo voy a hacer en excel no tengo que ponerme a convertir nada a decimales listo que hago yo en excel igual 45 millones por auro paréntesis uno más y me traigo el 70% y cierro miren lo que yo hice voy a darle enter y le voy a ampliar listo déjame un momento yo me devuelvo miren lo que yo hice 45 millones si recuerde por abro paréntesis uno más y puedo coger este 70% acá enterito listo excel pero si yo voy a hacer esto en una calculadora ay dios calculadora debe tener calculadora ay dios mío estamos pasando bueno cuando el año no nos lo es pero cuando yo estoy en calculadora es preferible si utilizar decimales entonces yo acá también le digo 45 millones 550 necesito la otra calculadora porque si no sirve científica vuelve y empieza 45 550 1 2 3 por abro paréntesis uno más y poner acá 70% mira que no me deja entonces aquí si toca utilizar decimales si es más eso es más cuál es la herramienta que vas a utilizar punto 70 si 70 se debería más y 0.70 pondría 0.7 listo lady entonces mira que te va a dar lo mismo 0.70 también me va a dar lo mismo exacto o sea yo acá por ejemplo voy a minimizar la calculadora puedo poner 0.7 y tendría que dar lo mismo pero no 0.7% o 0.7 era la idea gracias ese tema contigo yo lo hago en el celular entonces en el celular también me deja ponerlo así gracias es más fácil así en el celular qué tesa yo no fui capaz de mover eso qué no fui capaz de mover fue muy tesa manejarlo desde el celular yo no soy capaz yo tampoco he podido con el celular por muchas cosas uno voltea las calculadoras a la derecha y a la en la parte derecha están los otros porcentajes hay gente muy tesa posar el celular yo no soy profe ese 257 400 de dónde lo trajo ese 257 400 espérame yo abro la guía el compañero que me estaba preguntando míralo por acá yo les decía lean bien no sé a los que me alcanzaron a escuchar hace ocho días lean bien ahí están las ventas brutas qué son las ventas brutas los ingresos de ingresos por ahí días ordinales sí señor listo ricardo no hay ningún problema listo vamos comparando acá y vuelve a mí los costos me dicen diferente me indica cuáles son los costos costos de venta pero es de dónde costos de venta o sea aquí no te dio 45 millones listo cuánto te dieron los SIF los SIF me dieron 17.540 puedes pero lo tenía malo lo corregí Yesenia cuánto te dio el costo de producción Yesenia yujú loco espero espero que yo abro en el CEL porque es que me toca abrir la CEL entonces ¿cómo sabe que no le dio? porque miré y ya volví se me salió yo sé que a ustedes les encanta el CEL pero si usted no sabe compartir en la pantalla por ahorita traten de repasar el papel o téngalo de soporte a papel también ¿cierto Luzdari? Sí señora ay porque el vaso sí lo coge el papel ¿no? estoy muy tramposa listo Yesenia ahorita te muestro este ejercicio y te pongo la solución entonces en la plataforma para que lo puedas comparar con el el cual listo ¿cómo vamos por aquí? ¿qué dos tuvieron en esta parte? mucho cuidado con las clasificaciones no me revuelvan que ustedes tienden a revolver por pereza los gastos de administración son de administración y los gastos de ventas son de ventas y en esta parte miren el simbolito que hay acá antes de que se me olvide miren que esto va restando ¿listo? ¿hasta ahí la ganancia autotada en 210 millones? sí, profe señora déjeme hacer una déjeme usted hacer una cosita que hizo delicioso no hay tanta limpa ah dígale que me traiga después a mí también profe ahí también tiene los otros gastos ya te voy a mostrar una cosa en un momento decenia decenia listo hola profe en el lado izquierdo de la pantalla está la solución del estado de costos listo para que tengas en donde comparar en un momentito en la parte de la derecha vamos nosotros comparando el estado de resultados listo dudas con el estado de ah bueno espérame que acá esto es un 32 ya voy yo sí decía 68 yo como así si es el 32 ay pero no me va a faltar ya tu patichoso ay síguelo y guarda yo también iba a decir espero que se esté guardando contra el yo creo que ya listo dudas con ese tema entonces dice si por acá en la descripción yesenia a la izquierda está lo tuyo listo no dice que estos son gastos financieros son otros gastos claro es que estoy mostrando si acá en esta descripción vamos esto en la descripción no dice que son financieros esos son otros gastos listo de acuerdo otros gastos no operacionales pero otros gastos profe señora yo le digo sinceramente yo lo puse en gastos financieros porque gastos no operacionales son ahí estaban gastos financieros entonces yo aquí en el formato o sea me dio lo mismo pero lo puse fue en listo en ahí luz no tienes problema en el simulador que viene que dos personitas me lo alcanzaron a chismosear ahorita y lo alcanzaron a chismosear fue porque lo tuve que abrir para que un jefe lo viera y ya lo volví a cerrar por eso no sé si lo dejó terminar yo lo estaba haciendo yo sé que habían dos ahí y yo lo cerré no sé si lo alcanzaste a terminar listo ahora se lo vuelvo tranquilos que se queda abierto toda la semana listo y en un taller también que hicimos había otros gastos no operacionales y fue llevado a otros gastos entonces hasta aquí creo que este taller queda listo cierto ok perfecto si profe esto era constructora o sea que démosle esto pausa dice que el que hay montado de caribú en la plataforma dice que son 6 millones 700 de mi tendencia creo que es este los que lo tienen solucionado en papel me van comparando por favor profe a mí me pasó algo más benditas yo hice yo siempre trabajo en el cuaderno y yo por salir rápido pues que lo hice en el excel y eso me me sumó mal y yo ay no que rabia las 3 los de costo total los 3 valores de costo total listo la invitación siempre en este tipo de temas es vaya copiando en el cuaderno y vaya transcribiendo allá de manera de que si se te cierra tengas mucho copio allá pero preferible vaya copiando vean lo que yo les dije yo ayer hasta ahí lo tienes igual hasta ahí lo tienes igual ¿quién me habló? ¿Luzdari? sí sí señora yo esta semana dejé subiendo un video y me fui para el CESD porque tenía clases presenciales llamé a mi hermano le dije a mi hermano antes de salir ¿me apagas la computadora ahorita que estás subiendo un video? listo cuando vine por la noche la computadora no prendió dice María yo no le hice nada mira que yo tomé una foto y yo no o sea ¿qué me salvó entre comillas el cuello el pellejo que yo todo lo tengo en la nube yo todo lo que voy trabajando sobre todo en esta computadora todo de una vez va quedando en la nube sí se perdieron cositas programas el celular de seminario computable algunas cosas pero nada que yo diga me toca arrancar de cero ¿usted imagina yo volviendo a armar todos estos archivos desde cero? sí profe usted está haciendo el simulador 4 estoy haciendo el simulador ¿cuál corazón? el 4 ¿cuál es? el 4 el 2 no pero es que usted reprobó yo ni siquiera iba pues yo ni siquiera lo hice ya lo vas a hacer no te preocupes ese es el 4 no profe ya caí en cuenta si lo clasifiqué en gasto administrativo nosotros hicimos fue el 3 pues yo hice fue el 3 ese no lo hice no lo han hecho no hay problema entonces no lo revisemos todavía del todo ay profe ese tampoco hice yo hice fue el 3 sí podemos revisar el del 3 pero ese fue el que nosotros hicimos ese ya lo revisamos compañía fuentes sí sí hace como dos horas profe ¿qué hay? ¿qué odian? la pregunta dime ¿qué es material pop? P.O.P. vaya a Google mientras tanto y yo le hago compañía fuentes a las compañeras yo bebé sí me decía para allá algo de publicidad y yo es publicidad es publicidad quería verificar porque Google no siempre no hijita mira yo porque a veces ay no me acuerdo quiénes me pidieron la solución de compañía fuentes ahí están pantallas chicas ¿por qué pongo ese tipo de lenguaje? porque el personal de costos y el personal contable tiene un vicio y es que no preguntamos no preguntamos entonces a mí cuando me dicen María ¿qué es eso? y yo son Google aquí se publicía eso es publicidad a veces llegamos ¿quiénes de acá trabajan en el área de contablo? no Sara y a veces las facturas ¿qué te dicen? ah no propio como las mías es pura tela sí está súper claro siempre las suyas son de pura tela las de Jaymer ¿qué dicen? pero ahora aduanas no entiende uno nada no es en serio uno se pone a leer una factura aduanas eso es una locura ¿qué les digo yo? usted le tiene que preguntar a cualquier área que sea la que haya adquirido eso venga ¿esto qué es? y no les dé pena preguntar ¿esto qué es? ¿por qué? porque hay lenguaje que uno no entiende denle gracias a Dios que no les tocó a todos contados conmigo y voy a aclarar ¿por qué? porque yo en el primer taller que aunque no lo clasifico si pongo una cantidad de lenguaje que a veces me dicen venga ¿y eso qué es? y yo ahora digo ¿por qué? porque en contabilidad nos llegan unas facturas que a veces que uno dice es que voy a decir una cosa que yo sé que muchos van a saber ¿qué es eso? RJ45 a 10.020 unidades ¿listo? ¿qué es eso Sara? no, profe yo no sé voy a coger la punta de mi sistema porque no tú vas a desconectar el internet ¿listo? luego si nos vamos a la intervención hazte de cuenta que está contigo no es la idea de mano es una punta USB sino el cable sino el cable de internet que conectas a tu computadora ¿listo Sara? sí esta puntica no el cable la punta se llama RJ45 la que tú metes la que tú metes la que tú metes la que tú metes a la computadora la que tú metes ¿cierto? ¿cierto? donde yo estoy trabajando miércoles y te aseguro que hay telas que son por códigos claro sobre todo cuando va por porcentajes cuando te preguntas si es 50-50 si es 70-30 si es poliéster si es algodón si es si es con repelencia si tiene antibacterias y todo eso todavía eso es un acabato sí pero eso ya casi no se vende la verdad es una tela muy cargazón porque por ejemplo la tela que nosotros manejamos por ejemplo eso llega como 27-144 AWR y el AWR que significa bueno que es antibacterial que tiene repelencia al agua que es anticluido que repele líquidos como límpidos y ese tipo de cosas ¿y por qué esta otra referencia no trae el AWR sino que no más el WR ah bueno porque solamente trae repelencia y no trae otra eso es un enredo ya no sirve ni para hacer yo y entonces María Margarita a gabardines que yo vendí oiga a la gabardina ya no sirve ni para eso no ya la gabardina la verdad se vende imagínese que ya la gabardina la vende en Kilia y eso vale dos o tres mil pesos cuando muestro entonces ¿a qué voy con eso? mira lo que tú decías del W1 no sé qué carajos Sara yo te aseguro que cuando ustedes llegan al área contable y no preguntan con ese tipo de detalles mira que tú decías ahorita mencionabas W que no me aprendí porque no tomé en cuenta coger un lapicero para apuntar listo entonces tú decías es que la no sé qué WR no sé qué tiene protección a esto a limpio a lo otro a lo otro y esta que solamente WR solita solamente tiene estas indicaciones eso es contabilidad entonces yo insisto y siempre les voy a insistir en cualquier submodo que yo les dé por favor pregúntale uno se vuelve mecánico todos nos volvemos mecánicos pero por favor pregúntale los compañeros que estaban revisando fuentes ¿cómo vamos? bien profe el estado de costos por favor profe me parece es que tengo una diferencia en un calor ese es el estado de costos el estado de resultados no era de resultados no 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 decía que tenía que presentar estado de resultados no tienes información para estar no había información necesaria para hacerlo pero es como me acuerda chicos chicos Lina Webelin es la que no le da no profe ¿quién es la que no le da fuentes? profe a mí no me está dando fuentes pero sí tengo los valores que usted tiene ahí ¿pero quién es usted? Lina Yance Lina Yance páreme bolas yo le dito y usted me contesta inventar inicial de materia prima Lina Yance ¿me escucha? sí contéstame inventar son dos millones cien malas compras brutas que son siete millones seiscientos no señora ojo ahí Lina mírame acá espere profe tú tienes que separar estos dos valores sí profe y le resto la devolución de compras no me revuelvas eso eso es lo que siempre vengo insistiéndoles no me revuelvas estos dos valores profe pero no se restan sí mi amor pero se restan en una columna diferente sí profe yo lo tengo así como lo tiene usted entonces cuánto fue la materia prima disponible para uso siete millones ciento noventa materia prima disponible perdón nueve millones dos noventa listo materia prima usada ocho millones ciento cincuenta listo y haga la resta ay profe ay que hago usted pues pues haga la resta nueve millones doscientos noventa mil espere porque esto lo tengo en el set nueve millones nueve millones trescientos noventa mil menos un millón cuatrocientos cuarenta en esto son mil ciento cincuenta profe me está dando compártame la pantalla por favor espérame un segundo por listo jóvenes dice así con entonado acento mientras yo caemos aquí diferencias con Lina vamos a ir a la plataforma virtual pero me escuchan bien por favor Lina dame cinco minutos si eres tan amable listo profe listo sesión cuatro en la sesión cuatro hay dos simuladores vital 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 algo así como dicen por ahí de vida o muerte por qué me van a escuchar lo voy a mostrar porque finalmente es un taller de clase el que dice oficial sí corazón profe y si le dan a una hora y media me tiene que dar no no si si le dan a una hora y media apenas listo servicios públicos de la planta entonces esta primera parte escuchan bien por favor ahorita hacen lo que sea los quiero aquí a todos en esta primera parte es de clasificación listo entonces supongamos servicios públicos de la planta que son sí un sí y van a escribir así como lo tengo en pantalla sí listo 100 espacios gerente de ventas profe pero ahí en la plaza de casos los daddy mírenme la pantalla casos los daddy están hablando del simulador por eso sí pero lo hacemos ahí en el en la plataforma o en el cuaderno los daddy si lo hacen en el cuaderno y se lo canso en la plataforma la felicito o sea lo tienes que hacer en las dos partes así listo gasto de ventas gv listo operarios mano de obra mp mano de obra directa sin espacio sin nada más depreciación oficinas de administración gasto de ventas gasto administrativo gasto administrativo gasto administrativo entonces miren el lenguaje SIF gasto de ventas mano de obra directa o gasto de administración por acá arriba dice dada la siguiente información seleccione los conceptos clasificados como materia prima o sea mp mano de obra directa m o d gastos indirectos de fabricación reales igual SIF gasto de administración GA y gasto de venta G V listo primera parte del taller vamos con la segunda parte estado de costos que es lo primero que tenemos que hacer el estado de costos ya lo clasificó ya 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 el encadenado el nombre de empresa y la fecha nombre de la empresa estado de costos y la fecha ahí no dice nada porque eso lo tienen que saber ustedes que antes de hacer estado de costos hay que hacer encabezado listo la empresa nombre del estado y fecha listo listo seguimos valores y voy a poner acá cualquier valor listo 15 millones 240 mil 3, 4, 5 lleva puntos no profe no profe lleva símbolo de pesos no profe que conste compras netas estas devoluciones en compras van sumando o van restando restando entonces supongamos que ahí hay un dato X menos 850 mil miren cómo queda en la nota sí señora ahí si le ponemos el menos pero solamente en los que van restando y mira que no lleva ningún otro símbolo bueno solo que si acá le pones el menos sería menos 15 millones y ya ese dato está malo porque no va restando porque ese dato no va restando listo sí profe arranco con demuestra el procedimiento a calcular suponga que aquí le dio 65 millones tres 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 nueve cualquier profe aquí donde están menos inventario final de producto terminado ahí si ponemos el menos o tampoco menos un millón donde es más ahí si no ponemos más sí señora solamente donde sea menos van a poner menos de resto no va ningún otro símbolo claros demuestra el procedimiento no me acuerdo qué porcentaje tiene arriba cuál es el procedimiento para calcular los ingresos por actividades ordinarias ahorita me lo contaron supongamos que es este valor y que la utilidad es del 60% 65 millones 321 mil 521 por abro paréntesis uno más pero ahí se está poniendo puntos el siria sí independiente lo puedes poner así cómo más lo puedes poner 0.60 no y también está bueno listo listo profe que se ahí va igual sí los daddy ahí sí en esa casilla aquí puedes copiar listo esta casilla es abierta seguimos que sigue acá el nombre de la empresa estado de resultados y la fecha y arrancamos otra vez valores los que sean positivos no llevan ningún símbolo los que sean negativos o que vayan restando van menos listo sí profe sí profe claro este primer taller es de repaso o sea es para que ustedes estudien aprendan a usar la plataforma miren cómo se contesta y fuera de eso repasen el tema listo sí señora igual voy a estar aquí pero se van a ir a trabajar allá se pueden salir de la academia virtual no hay ningún problema yo voy a deshabilitar enseguida compartir pantalla pero voy a estar acá profe señora uno puede entrar ahí y pues o sea uno puede entrar para poder copiar copiar los valores en el cuaderno y hacerlo en el cuaderno y después volver a entrar a responder no señora querida o sea que va en el cuaderno y en el computador al mismo tiempo sí señora bueno pero ¿cuánto tiempo tenemos para responder entonces dice en este simulador lo que Luzdari pregunta es mitad verdad mitad mentiras listo y le voy a responder qué es esto como este es un simulador dice intentos ilimitados entonces usted lo puede presentar las veces que quiera pero el día del examen usted solamente lo puede presentar una vez entonces hoy ¿qué les digo? vaya trabajando y simule que usted está en un examen yo sí sabía que eso tan bueno no daban tanto exacto entonces hoy van a suponer que están en un examen igual les voy a poner un taller que ese sí lo voy a calificar pero no es este y tampoco lo he diseñado se lo diseñó el domingo o lo diseño ahorita ustedes se desconectan y yo sigo acá lo voy diseñando enseguida listo sí porque mejor si es entregable ¿cómo lo va a ser entregable? ahí usted me contesta ahí pero yo le voy a dar más tiempo para contestarlo espérame yo conecto el portal ¿cómo le fue? va a responder mejor que el grupo todavía sí ah eso es una maravilla ¿les muestro uno de otro grupo? a uno le sale a uno espérame yo les muestro uno pero de otro grupo ok y ese la clasificación por ejemplo en la calo empezando el el renglón usted aquí lo tiene ni ni para allá ni terminando sino más corrido Luzdari al frente de cada uno míreme la pantalla Luzda y al frente está la respuesta de maquinaria y al frente está su respuesta por eso no les puse nada porque ¿para qué le puedo decir yo dígame que es inventario de materia prima pues eso es inventario inicial de materia prima listo ah entonces ahí no ponemos nada es que no tienes forma de ponerlo Luzdari no tiene espacio ah ya ya sí yo sé yo sé que sufren algunos con esto otros están en un proceso la que ponen todas esas yo y la única pero no se preocupen que ahí lo voy entrenando a los demás me invento la fecha ahí en ese taller no la veo sí bueno le puse el mes no tiene fecha o estoy viendo creo espérame yo le pongo la fecha ya entré póngale septiembre de 2020 profes agosto porque dice que está en la página 30 no de la guía y yo mire dice agosto dice agosto es que no me fije en eso sí dice agosto dice agosto gracias bueno agosto 2020 sí es el que está en la página 30 de la guía este todavía está en la guía listo los jóvenes quedan en simuladores listo chicos voy a volver a tomar asistencia y me quedo con no me acuerdo con quién con Lina Yarse hola Lina Yarse ya voy contigo voy a parar esta grabación es el de la el de la página chau